Buenas noches, buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para decirles que estoy muy preocupada porque mi hijo se ha metido en una secta. Está estudiando medicina. No, 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 de verdad, no se asombren porque está comprobadísimo que los médicos son una secta. A ver, es muy difícil entrar. Van todos vestidos con túnicas blancas y además se pasan el día entre drogas. Y además cuando alguien entra en una secta, tú no le vuelves a ver. Y yo a mi hijo, desde que entré en la facultad, pues no le he vuelto a ver por casa. No, de verdad. Está todo el día, todo el día por ahí, que si en clase, que si estudiando, que si en la biblioteca. Pero Dios mío, que hemos hecho mal. De verdad, pero yo no me pienso quedar cruzado de brazos, yo pienso destaparlo. Porque los médicos son una secta y de las más peligrosas. Están ahí en sus aquelarres, urdiendo sus planes para someter a la humanidad. Ellos los llaman congresos. A mí no me las dan. No, no, a mí no me lo dan. Ahí, sí, 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 ahí es donde deciden que unas enfermedades se pueden curar y otras no. Están ahí con sus batas blancas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos este año con la varicela? ¿La curamos? No, que haya que pasarla, como siempre. No, 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 no. De ahí se deduce. De ahí se deduce que te puedan curar las dioptrías con láser. Y si tienes un arzuelo, te jodes y te ponen manzanilla. O que, por ejemplo, te puedan hacer un trasplante de cara y no te curen el acné. Ahora mismo, lo único que te quita los granos es que te ataque un Doberman. Sí, y además tienen su lenguaje secreto, como toda secta que se precie. Yo no me creo que en seis años de carrera no les hayan podido enseñar a escribir. Y además, de ahí el nombre que ponen a los medicamentos, gelocatil, angileptol, miolastán, que ya no sabes ni para qué son. Y como te pases una temporada sin tomaros, ya es que no saben ni para qué sirven. Ni para nada. Lo fácil que sería. Esto para la cabeza. Esto para la tripa. Sí, no, de verdad. Esto, no, esto para la tripa. Esto para la alergia. Esto para qué era. Eso era para la memoria. Y además, tienen una organización de lo más sofisticada. En lo alto del escalafón está el especialista. Y abajo de todo, el médico de cabecera, que es como un bedel. Porque ahí lo único que hace es mandarte a otros médicos y nada más. Te sientas. El ritual siempre es el mismo. Entras, te sientas, y antes de que te manden al otro médico, a ver qué le pasa. Que tú ahí te das cuenta de que delante del médico te pasa lo que a las princesas de barrio. Que no tienes vocabulario. Y entonces, llegas... Buenas tardes, buenas tardes, que tengo un dolor por aquí, un ruidito. O que he hecho así, me ha dado un ñasco y llevo así desde el martes. Que tienen que tener poderes. Porque no es normal que con lo que les decimos sepa lo que nos pasa. Entonces ya te mandan a otro médico. Que es muy curioso porque hay unas partes del cuerpo que tienen especialista y otras no. El oído, por ejemplo, tiene especialista. Nombre en clave, otorrinolaringólogo. Pero el codo no tiene especialista. Nombre en clave, codólogo. Y llegas al de los huesos, nombre en clave, traumatólogo. Y está hasta aquí, de trabajo. Mientras llega el otro y dicen, no, yo solo el oídito. Y a tocarse los mondorrios. No, 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 tú eres un listo. Tú eres un listo. No ves a tu compañero que se ha desbordado. Cógete otro cacho del cuerpo. Las cejas, por ejemplo. No. Y lo peor de todo es que no están solos. Los médicos no están solos. Tienen sus esbirros. La secta médica. Se llaman enfermeras. Esas que agarran y te torturan de las maneras más sangrientas poniéndote una vía, por ejemplo. No es que nunca te encuentre la vena. Te estás llevando un pinchazo por intentona. Y ellas, chica, pero no te encuentro la vena. Que te miras, te miras, te miras y dices, pues hija mía, será lo único que no has encontrado. Yo creo que algunas lo hacen por eliminación. Esta no es, esta no es, esta no es, esta misma. Y te ponen la vía, sí, pero para que pase la B. No. No, son terribles. Los médicos, los médicos y las enfermeras que se reúnen en esos lugares de cultos suyos, los hospitales. Cámaras de los horrores. Con instrumentos de tortura, como el camisón abierto por la espalda. O las televisiones de moneditas. O sea, por favor, te has dado un trompazo con el coche. Que tienen que recuperarte el cuerpo con el recogemigas del mantel. Y si quieres ver la televisión, tienes que levantarte, salir, ir por el pasillo hasta la máquina de las tarjetas, comprar una, volver, entrar, meterla en la ranura y entonces ya sí puedes ver la televisión. Y todo esto con la espalda pegada a la pared para que no te vean el culo. Ojo, de verdad. Esa relación que tienen con la muerte los médicos, de lo más extraña. O sea, si salvan al paciente, el mérito es suyo. Le hemos salvado. Y si se muere, la culpa es del paciente. Se ha ido. Pero como que se ha ido a donde se ha ido si estaba atado a la cama y drogado hasta las orejas. No, por favor. Miren ustedes a ver si está en la máquina de las tarjetas. Por favor. No, pero yo no me pienso quedar contenta hasta que no saque a mi hijo de esa secta. No, no. Cueste lo que cueste. Algunos dicen que estoy loca. Pero no les hagan caso. Eso lo hacen para desprestigiarme delante de ustedes, de Batman, y de unos... ¡Sí! Unos duendecillos que hay al fondo de la sala y que no han dejado de moverse para despistarme. Pero conmigo no pueden. Buenas noches.